El presidente Enrique Peña Nieto reiteró que la prioridad de su gobierno es la defensa de la soberanía, la dignidad de los ciudadanos y los intereses de todo México, en cualquier acuerdo o negociación con Estados Unidos y con cualquier otro país. Al clausurar la 33ª Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional Agropecuario, el primer mandatario afirmó que durante el periodo de consultas internas con miras a la negociación del Telecán, las propuestas del sector agroalimentario serán clave para que los productores del campo obtengan mayores beneficios. Luego de tomar protesta al nuevo presidente del Consejo Nacional Agroalimentario, Bosco de la Vega Valladolid, recordó que 2016 fue un buen año para el sector agropecuario y pesquero por las exportaciones que se registraron. Decía hace un momento el secretario de Agricultura que solamente para este evento que se avecina el 5 de febrero del Super Bowl se habrán de exportar, ya se exportaron más de 100 mil toneladas de aguacate, más de 200 millones solo para el consumo que habrá ese día de guacamole en los Estados Unidos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.